Es Noticia es el presentado por Jamborimoto, Maveta y la Regional de Seguro. Feliz inicio de semana amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Es Noticia y desde ya empezamos con el recorrido informativo. Cerca de las 3 de la madrugada de este lunes, en el momento cuando culminaba una fiesta familiar en la comunidad de Los Hornos, en Palo Negro, del municipio Libertador, en el estado de Aragua, se suscitó una fuerte discusión que terminó con dos personas fallecidas. Según fuentes consultadas, el doble homicidio se escenificó en plena vía pública en la calle La Paz, cruce con la avenida principal del sector 6 del mencionado urbanismo. Se indicó que la reunión se desarrollaba tranquilamente y de pronto surgió una discusión que posiblemente estaría relacionada con un drama pasional, de la cual no hubo mayores detalles. Los presuntos agresores, quizás bajo alguna sustancia química en su organismo, tomaron entre sus manos un objeto contundente, piedra específicamente, y otros trozos de madera, asentándoles golpes a nivel del cráneo de la pareja, causándoles la muerte en tales circunstancias. Vecinos de la comunidad de San Rafael, en el municipio de Girardot, aseguran que la zona presenta inconvenientes con el flujo correcto de las aguas negras a través de las tuberías, ya que estas se encuentran obstruidas. Por ello, exigen a las autoridades la ayuda necesaria para solventar este problema. El papel, la grasa y desechos que se van inconscientemente por las aguas servidas, llevando aquí, se van sedimentando y aquí hay una tranca. Tratando de solicitar un convenio con PEDESA, porque si no hacen un cilindro, cilindros aquí para que distribuyan y lo distribuyan en los edificios. La vicepresidenta del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, diputada Miriam Pardo, señaló que la decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, en aumentar el valor de la sexta ticket es apropiado para el beneficio de los trabajadores. En tal sentido, recalcó que desde las instancias del Parlamento Regional defenderán a cada empleado u obrero. Asimismo, afirmó que los comercios que aumenten los precios de los productos y servicios serán supervisados. Y ahora, le decimos también a los empresarios y a los comerciantes de este país y a los prestadores de servicio, tengan mucho cuidado con los costos, con los precios, porque eso no quiere decir que entonces, en consecuencia, ese aumento que ahora ustedes tienen que pagarle a los trabajadores y a las trabajadoras, tiene que traducirse automáticamente en un aumento de precios. Por su parte, el diputado del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, Elias Bermúdez, se refirió a los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro sobre el aumento de la sexta ticket, a la cual expresó que son muy preocupantes, ya que traerán como consecuencia mayor inflación, agudizando la crisis en el país. Simplemente se están haciendo anuncios que conllevan a incrementar mucho más la inflación que nos afecta a todos los venezolanos, que conllevan a que en los próximos días aumenten los precios de todos los productos, porque en nuestro país no hay producción de ningún tipo. Entonces, mientras no se incremente la producción, en vez de incrementar los sueldos, no vamos a lograr salir de una crisis. El poder adquisitivo de los venezolanos en el mercado inmobiliario está por debajo del 20%. El gasto económico de una familia y de alto costo de apartamentos o casas en lugares de sana convivencia sobrepasan los 40 millones de bolívares. Así lo indicó Federico Álvarez, presidente de la Cámara de Constructores del Estado de Aragua, el cual explicará este y otros temas en el foro a celebrarse este 22 de febrero en las instalaciones de Sepra Aragua. Que el 94% se está viendo en la necesidad de subsidio, porque no tiene capacidad para acceder a los créditos y no tiene capacidad para pagar los créditos que corresponden a la adquisición de la vivienda. La mayor parte del dinero se le va en alimentación, transporte y vestimenta. Ante el aumento de la unidad tributaria, la cual pasó de 177 a 300 bolívares, haciendo repunte automáticamente en el sexta ticket. Los aragüeños opinaron de si esto será o no beneficioso para la población. Prácticamente aumenta el sexta ticket, aumenta todo. La inflación prácticamente no va a hundir más lo que no está hundiendo. De acuerdo no estoy, porque van a seguir los aumentos. ¿Se considera que no es beneficioso? No, no es beneficioso. Cada vez que hay un incremento de las sexta tickets o del sueldo, todo se dispara. Claro que no es beneficioso, en estos momentos no. Claro, es beneficioso para los que tenemos que comprar este alimento, alimento y mantenernos, pero casi no nos sirve, porque cuando nos aumentan las sexta tickets ya todo está aumentado y nunca nos alcanza. Al aumento de eso va a llevar por ejemplo que las empresas tienen que aumentar entonces el pago de las mismas. Entonces, ¿cómo se mantiene una empresa si tienen que pagar más sexta tickets? Iniciamos los deportes con los toros de Aragua, pues continúan preparándose de cara para el inicio de la temporada 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto. Y agradeciendo a muchísimas personas que de verdad me vendieron la mano, que hicieron esto posible, en especial Iván, que está dando esta oportunidad de volver a volver, y tratar de ayudar de su pana al equipo y que sea una temporada bastante productiva para todos. Bueno, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, vengo a trabajar, hacer todo lo posible en la cancha, para pagar todo el cobre del 2000, pues todo lo que pide el cobre en el sistema. La sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento como persona jurídica del Fútbol Club Barcelona por estafa y corrupción, entre particulares en el fichaje del jugador brasileño Neymar en el año 2011, cuando jugaba en el Santos brasileño. En un mismo auto, la sala ratificó también los procesamientos de la madre del jugador, Nadine Concalves, y la empresa familiar N&N, por estos hechos al rechazar los recursos interpuestos por sus defensas. En el mundo del arte y el espectáculo, les informamos que la madrugada de este lunes falleció la periodista y promotora del arte venezolano, Sofía Invert, a los 92 años de edad. La noticia la confirmó el periodista Diego Arroyo Gil, autor del libro La Señora Invert. Y Corinne Smith se ha mantenido en los primeros puestos de las carteleras radiales más importantes de nuestro país desde el estreno de su canción Escape. Y esta semana alcanzó el sitial de honor de la cartelera general de National Report con su éxito junto a Gustavo Ellis, el segundo primer lugar de su carrera luego de la dificil. Y finalizamos las informaciones por el día de hoy con la actriz Angelina Jolie, pues durante una entrevista concedida a la cadena británica BBC, se mostró muy afectada y hasta lloró al momento de hablar sobre su reciente divorcio con Brad Pitt. Admitió que se encuentra pasando por un momento muy difícil, pero insistió que siempre será una familia. Y de esta manera llegamos al final de la presente emisión. Les invitamos a que continúen con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba el siglo TV. Tiene ropa para ustedes, soy de la costa y será hasta mañana. Es Noticia fue presentado por Yamborimoto Maveca Y la Regional de Seguro damit y Yamborimoto Gracias por ver el video.